En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Gastón. Marta Álvarez y Hugo Mena se conocieron en José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tenían un hijo, Gastón, y esperaban al segundo, cuando en abril de 1976, ambos fueron desaparecidos por el terrorismo de Estado. Gastón quedó en manos de compañeros de sus padres, finalmente fue entregado a su familia biológica. Se crió en el maltrato y sin conocer su identidad. Empecé a los nueve años a jugar a la pelota en los campeonatos de Evita. Cuando ganamos el último campeonato de Evita, dos personas grandes me dicen, si tu papá estuviera vivo estaría muy orgulloso de vos. Entonces yo no entendía nada, tenía 11 años. llegué a mi casa, abro la puerta, esa imagen me quedó grabado, porque a la persona que yo le decía mamá estaba planchando, yo le dije, quiero que me diga la verdad, yo no soy tu hijo, y me dijo, él no es tu hermano, es tu primo, yo no soy tu mamá, soy tu tía, y él no es tu papá, es tu tía. Y tus padres son desaparecidos. Eso solo. A los 11 años, escapando de la violencia, Gastón empezó a vivir en la calle. Seis años después, fue adoptado por una mujer que al conocer su historia, lo condujo a las abuelas de Plaza de Mayo. Me llevaron a la Secretaría de Derechos Humanos y me trajeron una foto, que no sé cómo la tenían ellos, pero tenían una foto. En esa foto estaba mi mamá, mi papá y un bebé en el medio. Fue muy fuerte ver esa foto. Y más fuerte fue cuando me dijeron que mi mamá estaba embarazada. Los restos de Marta y Hugo pudieron ser identificados. Gastón supo la verdad, sigue buscando a su hermano. Donde los llevan a los dos juntos es a la ESMA. En la ESMA están dos días, los separan, mi mamá la llevan al Campo de Mayo. Ahí nace el bebé, porque figura que nace el bebé. Y a mi papá lo llevan a Avellaneda. Y ahí a mi papá lo fusilan y lo dejan ahí. Pero también busco a mi hermano o a mi hermana. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos. Acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. ¡Gracias! ¡Gracias!